Bienvenidos a mi oficina y buenos días, miren, no les voy a echar mentiras, son las 5.44 de la mañana, estoy editando ahorita un video porque todo el resto del día, pues ya saben que yo me desvelo mucho, ahorita ya está amaneciendo, estuve ocupado todo el día haciendo cosas aquí y allá, corriendo unos cables, bla bla bla, miren, ahí está, ahí puse el anuncio, bueno el stop, la señal de pararte, de stop, que compré el otro día con la señora aquella, esa es una parte de oficina, ahorita la estoy remodelando, ahorita se ve más o menos decente, aquí tengo todo un cochinero, pero es un cochinero organizado, ok, pero bueno, ahorita tengo vato porque me bañé hace rato y como les dijo Lidia, hace días tengo unas ganas de tacos de cabeza y fue porque el día que fuimos a Nogales, el día que fuimos a llevar a mi mamá a comer, llegamos primero a un lugar de tacos de cabeza y resulta que no tenían tacos de cabeza, no, tacos de birria, es lo que estaban buscando y nada más tenían tacos de cabeza, pero yo vi y olí y escuché y sentí los tacos de cabeza y desde ese día se me antojan los tacos de cabeza y resulta que aquí hay un lugar cerca de nuestra casa que abren a las 6 de la mañana y venden tacos de cabeza y dicen que son los mejores, aunque son muy buenos, dicen, entonces siendo que son las 5.45 de la mañana y yo sigo despierto y ellos abren a las 6 de la mañana, ¿qué quiere decir esto? es que David hoy va a cenar, desayunar tacos de cabeza y ahorita le dije a Lidia, oye Lidia, voy a hacer esto ahorita en la mañana para que no te asustes y si te despiertas y lo que sea y no me ves, pues no te asustes, se fui por tacos de cabeza y voy a traer extra, obviamente, voy a traer, les voy a pedir que me prepare unos 10 o 15 tacos, pero con todo separado, la carne separada, las tortillas separadas, la verdura aparte, la salsa aparte, todo aparte, para que Lidia y los niños, cuando se despierten, oigan, estoy medio morbado, ¿verdad? Ah, creo que son las alergias, ya ven que es la temporada de alergias, para que Lidia y los niños coman tacos de cabeza también, entonces ahorita ya estoy a punto de terminar de editar este video, me voy a alistar y voy a hacer un ataco de cabeza, así que acompáñenme. Oigan, y la razón por la cual están viendo los pelos de mi nariz es porque voy saliendo de la casa, entonces... por razones de privacidad, pues obviamente les tengo que grabar así, ¿ok? Pero les quería dejar saber que ya voy de camino... ¡Ah, me tengo que cruzar para acá! Casi, casi se me pasaba la salida. Lo bueno es que ahorita en la mañana casi no hay carros. ¡Ah, la mañana está bien fresca, oigan! Ya sé por qué será tan temprano algunas personas aquí en Arizona. Bueno, la mayoría está hasta frío, así rico, sabroso, como... Un par de tacos de cabeza. Estoy bien emocionado porque desde las cuatro y media más o menos se me está haciendo agua la boca. ¡Ah, el cinturón! Oigan, ¿estarían interesados o les gustaría que Lidia y yo tuviéramos un canal dedicado a que probamos comida? Ya ven que hay personas que eso es lo que hacen, que viajan y prueban las mejores comidas de ese lugar. Entonces, nosotros ya viajamos, no mucho, pero viajamos. Y nos gusta mucho la comida, la mena verdad. Siempre llegamos a un lugar y queremos saber cuál es lo típico de aquí, cuál es lo tradicional para comer aquí en esta ciudad o en este país. Bueno, no hemos ido a otro país que no sea Estados Unidos o México, aún. Pero eventualmente creo que este año ya vamos a hacer nuestro primer viaje internacional. Mínimo uno. Entonces, ¿les gustaría? ¿Estarían dispuestos? O sea, si sería algo como que iban a ver regularmente. O sea, donde les vamos a mostrar las mejores comidas de los lugares a donde vamos. Y obviamente que nos vean comer, porque hagan de cuenta que a mí, yo no soy muy de ver videos de esos de gente comiendo, ¿ok? La verdad a veces me desesperan un poco, porque no soy yo el que me estoy comiendo la comida. Entonces, el otro día, creo que les comentaba a ustedes, o no sé a quién le dije a Lidia. No sé si les platico a ustedes, pero que Lidia ve a un, o veía a un tal Mark Waynes. Mark Waynes, aquí voy a poner una foto de él. Y es un, yo creo que alguien de mi edad más o menos, si es un poco más grande. Que viaja por todo el mundo, está probando todas las comidas, ¿no? Y vino aquí a Tucson y probó unos tacos muy ricos. Y dije, ¿cómo es posible que este hombre viene desde, no sé dónde, no sé de dónde, creo que es de Estados Unidos o de Canadá. Y he viajado por todo el mundo e hizo varias paradas aquí en Tucson. A los cuales yo no he ido a esos lugares. Y dice que están muy ricos. Entonces, dije, pues sería bueno que empiece con Tucson, ¿no? Y sí es cierto, Tucson tiene una, una diversidad, diversidad, creo que así se dice, de comidas. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se fusiona la comida, obviamente, mexicana con la americana, ¿no? Pero no solamente eso, sino también hay otras personas que no son, no son de México, sino son de otras partes de Latinoamérica. Que traen, obviamente, su, su cultura culinaria. Ya estoy preparando mi vocabulario, oigan, para, para el blog de, de comida. Y pues bueno, ahora sí ya, ya pueden ver en qué parte ando, porque ya me fui de la casa. Entonces, supuestamente aquí en Tucson hay mucha, hay mucha comida muy buena. No sé exactamente por qué, porque sí, porque también está Phoenix. Y Phoenix también, pues, si acaso es un lugar más grande, es una ciudad más grande. Entonces debería haber más cultura culinaria que aquí en Tucson, ¿no? Pero bueno, por alguna razón, Tucson, creo que fue nombrado como la, no sé, le dieron un premio ahí raro respecto a la comida. Y sobre todo, no la comida gourmet, o a la comida de chef, sino a la comida, digamos, a la, a la callejera, a la, a la, a la tradicional, no sé, ¿verdad? ¿Cómo explicarlo? Entonces, no sé por qué llegué a esto, pero yo creo que podemos empezar aquí en Tucson. Y bueno, aquí en Tucson hay mucha comida muy rica. Voy a esperar que se vaya ese carro de ahí, porque hace mucho ruido. Hay muchísima comida muy rica. O sea, de entrada, sé que hay burros haz, o el burro percherón, que lo veten en Nogales también. Creo que ya los he llevado para allá, ya hemos ido. Si no, habrá que llevarlos. Y luego también, aquí está la 12. Están los tacos de perro que ya llegaron a Tucson. Ya están aquí, los llevamos, pero yo creo que lo justo sería es que los lleve al lugar original, que es a Nogales. Entonces, tenemos que empezar nuestro recorrido en Nogales Sonora, de donde soy yo. A ver, ¿dónde estás? Y esta cosa, le bajé el volumen. A ver, permíteme, permítanme. Hay muy buenos tacos aquí en Tucson, hay muy buenos tacos en Nogales también. Entonces, no estaría nada mal empezar aquí en Tucson. Ojalá que estén abiertos y no me van a partir el corazón. Yo vengo tan emocionado, oigan, vengo tan lleno de esperanza, lleno de saliva. Fíjense, no me he ido a dormir por venir a los tacos. Vale más que estén buenos. No, que estén abiertos. Ahí está, aquí está. Vamos a ver. No me digan que están cerrados porque les toco. Parece que es una casa. Les toco y despierto a la señora, el señor de la casa. Y les digo, quiero tacos de cabeza. He llegado. Se llaman tacos de cabeza estilo Kajeme. Ah, ya tenemos aquí el primer. El primer comensal. Es alguien de Tanque Verde Electric Inc. Aquí está. Les voy a poner la dirección de este lugar. Para que si vienen acá por Tucson, entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde, vengan. Vengan. Si es que están ricos. Yo ahorita les voy a decir. ¿Ok? Bueno, vamos a comer. Se ven bien y huelen bien. Se ven bien y huelen bien. Vengan. Nos vemos en el próximo. Y miren, están bien reportados Ya terminé de comer Lo único que les puedo decir es que pedí 14 tacos para llevar Están muy buenos Están muy, muy, muy ricos Se atienden muy rápido, están bien servidos No son de esos tacos Que a veces te los sirven así como que Como que Como que no tienen ganas de servir No, esos se los sirven así como Quiero que te hagas dos tacos De un taco, así Con mucho cebolla, mucho cilantro Las salsas están ricas Y si regreso, oigan Si regreso y se los recomiendo, así que vengan A los tacos de cabeza estilo Cajema Aquí por la 12 Y creo que tienen otro Otra localidad Este, les voy a poner aquí las dos direcciones Y déjenme saber si les gustó este Este video de comida Por lo generalmente cuando comemos Ya sea en la casa O en O en algún restaurante O donde estemos comiendo Nunca les mostramos a nosotros comiendo O sea Poniéndonos la comida en la boca Ok, nomás le decimos Este es lo que vamos a comer Buen provecho Y listo, ¿no? Pero la idea de estos vlogs Lo que he visto yo Es que Si, si se muestra La persona comiendo Y disfrutando Y están platicando Lo que están probando Ahorita yo no lo platiqué Porque les voy a decir algo Sinceramente A mí me da un poquito de pena Grabar Esa es la mera verdad Me siento como No sé Me siento raro Entonces No les grabé Nada más Les grabé Mientras comí O sea Les grabé poquito Pero si les gusta esto Voy a incluir Obviamente a Lidia Ella es la protagonista De 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 estos videos Y nos hacemos Un paseo de comida Oigan Obviamente Les voy a dejar saber una cosa O sea No piensen que Que voy a estar comiendo mal Porque yo sé que muchas personas De ustedes Siguen preocupados por mí Siguen dejando comentarios Y me dicen Y me dicen que Que coma bien Que no me confíe Y si oigan Muchas gracias De verdad Por Por su preocupación De verdad que si me he estado cuidando He estado comiendo menos Eso es una He estado comiendo menos azúcar He estado comiendo menos grasas Pero no quiere decir Que no estoy comiendo grasas Ok Y Obviamente esta no es la comida más saludable Pero no es la comida Que va a ser de todos los días Entonces No se me asusten No se me asusten Ahorita que me siento Más No se si les platique Pero si le dije a mi mamá El otro día Que me siento Hasta con un poco De más energía Me siento un poquito más Más tranquilo Sin dolores raros Ni inflamación Cosas así Me siento mejor Después de que me quitaron la vesícula Porque una parte de mi Tenía miedo De que las cosas se complicaron Porque había escuchado Otras historias Había leído Acerca de personas Que les quitaron la vesícula Y Y dicen que Que los dolores continuaron Dicen también que Hasta le está yendo peor Y bendito sea el eterno Que Ese no es mi caso De verdad me siento muy bien Mi digestión está muy bien No ha cambiado absolutamente nada Hasta creo que ha mejorado Ah Y les decía Pues si Me siento bastante bien Y quiero continuar así Oigan Quiero Hacer un esfuerzo Todavía un poco más grande Más decisivo De cuidar mi salud Porque Estos meses Siempre estuve con el pendiente Aunque si me sentía Digamos Yo creo que todo ese tiempo Estuve como al Al 85 90% de salud Ahorita ya me siento Como al 95% Y va subiendo Entonces ya nos vamos a la casita A ver si Lidia se levanta a desayunar No creo Porque ya se durmió Lo que si voy a hacer Oigan Es echarle gasolina al carro Ah caray No voy a poder Consta que les dije A ver ¿Se puede o no se puede? Si se va a poder Le voy a echar gasolina al carro Oigan Porque Lidia me pelea Me dice No le echaste gasolina al carro Me lo dejaste vacío Y Y yo tengo que parar ¿De qué lado tengo el tanque? Acá Entonces mejor Se lo dejamos lleno de una vez Porque creo que tiene Las negras intenciones De irse a pasear Hoy en la tarde Ya que despierta Oigan Si yo tuviera Todas las mañanas Hiciera esto Me gustaría Despertarme temprano Si todas las mañanas Empezaran así Con un desayuno Bien rico Como tacos Creo que si me animo Despertarme temprano Pero bueno La verdad es que Estoy más productivo En las noches Y muchas veces Pues eso es lo que más importa ¿No? Prepara Lucas Mi amor Si no lo vamos a llevar Si va a ir con nosotros Ponle otro pañal Ya Revisa que no tenga pipí Más bien Es lo que está tratando De decir tu papá Oigan que creen Que creen Pues ya vieron Que andamos acá Con un alboroto Pues vamos a salir Pero Pues estoy Sacada de onda Porque Pues No salí en todo el día Todo el día Me quedé esperando Porque ustedes ya saben Que No cámbialo Es que Lucas suelta Así como que gotitas Porque Les digo Nada más que quieren Marcar poquito Territorio Dice él Bueno Y les estaba diciendo Mami Quieren Lucas Cálmense Parecen locos A ver espérenme Porque de verdad Traemos como un circo Corretiendo a Lucas Go get a new diaper No se va a hacer Yo lo cuido Yo lo cuido No se quiere dejar Agarrar a David Lucas Ve con Sammy Parece que estamos Corretiendo un puerco Entre todos Llévalo Sammy Ah ¿Están copando? No ¿Quién? Ah es mi hermano Espérenme un minutito Ah caray Esta puerta Ahí está Hola ¿Qué pasó? ¿Estás a meter? ¿Vas a ir conmigo? No Vamos No No quiere ir Vamos ¿Listo todo el mundo? Mi amor Te estamos esperando Pero está sentada ahí Me ayudas a cargar mi vasito Hasta con mi bolso Llevo ya listo Vámonos A ver ¿Y tu agua? No Ni la traigo No te voy a dar de la mía Ah Pésame para acá Véngase conmigo Para ello soy Lidio Petunia La quiere probar Pruébalo Lidia Hace dos días Nos amenazó Ya llegó el calor Tiene que haber agarrado un puerquito con el polo Sí Nos amenazó Y dijo Ya llegó el calor Ni se les ocurra Que les voy a dar de mi agua No Le dije No salgan de casa Sin agua ¿Por qué? Porque no les voy a dar de la mía Dijiste Porque vivimos en el desierto Yo llevo un vaso Y nadie más trae consigo Y llegando a donde voy Ya no tengo agua Y todos Agua Agua No Vivimos en el desierto Lleven agua Pues Pues miren En base a eso Ya llevan más pañales Por si Ya llevo mi agua Y no le voy a dar ¿Es mi agua? No, es cierto No se crean Claro que sí le voy a dar Porque la quiero mucho Miren ¿Qué es eso? ¿Qué es la cachula? ¡Ey, cachula! Correle, vámonos ¡Cachula! Dice el zumo ¡Cachula! Oigan Ahorita les voy a platicar Pero vámonos ya Ay, este chungo Está haciendo que me dé Un dolor de cabeza Es No sé si está como que Muy apretado Déjenme Me lo trato de aflojar un poquito Cuando me muevo la cabeza así El cabello, perdón Se me figura Pues demasiado gracioso Como que es una peluca Porque miren Cómo se mueve mi frente Bueno Les estaba diciendo Que me frustré un montón ahorita Y no Es que también Ustedes saben Que ando con El cuerpo bien loco Todo fuera de control Y Quedé de hablar ahorita Con una muchacha Que me está haciendo Varias piezas de joyería Y quedamos desde la mañana Y ahorita Pues estuve esperando Todo el día Incluso le dije a David No me voy a salir Porque ustedes me conocen Ustedes me conocen Y a mí me gusta salir mejor En las tardes Porque en el día Está haciendo un calor Horrible Y aparte que hay menos personas Entonces Ahorita que Que la estuve esperando Y luego me dijo Llámame a las siete tuyas Nueve mías Ándale pues Ahí estoy marcándole Yo bien puntual Lo que yo tratando de ser Bien respetuosa De su tiempo Pues porque tiene su negocio Y ahí estoy timbrándole Ahí estoy timbrándole Dos timbradas después O sea que timbraba Y timbraba Y timbraba Y timbraba Y nada que me respondía Otra timbrada Y nada que me respondía Yo no Porque o sea Yo ya planifiqué mi día Y mi tiempo alrededor de ella Y ahorita Estamos yendo rumbo A la casa de mi hermano mayor Porque está mi otro hermano Y luego va a ir otro de mis hermanos Y va a ir Abby Le llamé Abby A ver si quería ir Y ahorita invité también A mi hermana menor Vamos 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 No estoy pintando Que no sé qué tanto Yo vente así deja No porque todavía no me baño Y tengo que ir a la lavandería De verdad a la lavandería Le dije que lavar ahí en la casa Pero me dice No no más rápido En una lavandería Porque así agarro Todas las cubijas Todas Y dijo Y hay máquinas muy grandes ahí Dijo Voy a echar como cuatro Y ya terminé Y bueno está bien Le digo vamos Ahorita volvemos No 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 Y pues no quiso Y pues bueno Fui un ratito hace rato a su casa Y le estaba ayudando a pintar Pero les digo Yo estaba así con No 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 Todo el tiempo encima Dice que ya va a ser hora Ya va a ser hora Ya va a ser hora Y luego me dice Ay Lidia no te puedo contestar Estoy manejando Y yo Luego le digo Como Pues porque estoy esperando Porque me quiero ir Me tengo que ir Ya había quedado Que a las siete y media Nos íbamos de casa Este Como cuánto te vas a tardar Más o menos Le digo porque si quieres Pues Si te vas a tardar mucho Pues tratando de decirle Como que mejor ruego Verdad Y para no traerme Las piezas conmigo Porque como que no nos entendemos Muy bien por los mensajes Entonces le digo Si quieres Como Cuánto te vas a tardar Y ya me dice ya Ay y No sé Estoy manejando No creí que me fuera a tardar tanto Si quieres Dice Y si Si es hasta mañana Qué horas quieres que te marque Y ya le respondí Le dije no Si quieres mejor mañana Para que te vayas tranquila Y le digo a David Pero es que ya me puso la hora Ay muchacha Bueno Ni modo Así sucede Y les digo Creo que yo nada más Ya ahorita traigo Todo el cuerpo Todo loco Y por eso Cualquier cosita Tan pequeñita que sea Como que Me empiezo a frustrar mucho Entonces Le digo a David Pues mañana otra vez Voy a tener que estar en espera Y mañana si me planeo salir Y lo que voy a hacer Es que me voy a llevar las piezas conmigo Y para darle reseñas Y estar ahí platicando De todo lo que quiero que me haga Y bueno Así quedó la cosa Por eso les decía Ay Estuve en espera Todo el día ¿Qué anda Lucas Pelucas? Ese es Lucas Ese es Lucas Déjalo mi amor Híjole Acaban de salir las palabras De la boca de Dania Mamá Todos los hombres son iguales Todos los hombres son iguales Y yo ¿Qué? Y me dice Mamá Ese hombre que está allá Iba arriba del carrito Igual que mi papá Y yo ¿De qué me está hablando Dania Al principio? Ya Como dice Ya tenía el Jesús en la boca Yo ¿Qué Dani? ¿Qué? Cada hombre que ha conocido a Lucas Ha dicho que se ve como un igual ¿Sí? Cada hombre Cada hombre que ha conocido a Lucas Que dice que parece un Ewok Es que sí parece Sí parece Vamos a ver Vamos a ver A ver si todos los hombres son iguales Me estoy sospechando que sí Lo vieron volteando para los dos lados Ah no Trae pasteles David Mírenlo Mírenlo Quiere Pero no puede Mi amor Te abro aquí Para que me des el pastel aquí Porfa Ey Lucas No Te acabo de mandar mensaje Ay Ay Dámelo Por las barbas de mi tía Petunia O las barbas de mi tía Petunia